Después de dos meses de huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, que ha generado graves consecuencias en el funcionamiento de los juzgados y tribunales de toda España, por fin han cerrado un acuerdo con el Ministerio de Justicia. El 76% de la plantilla de este cuerpo superior jurídico, integrado por cerca de 4.200 profesionales, se han mostrado a favor de aceptar subidas salariales medias de entre 430 y 450 euros brutos al mes, para compensar la carga de trabajo asumida tras la implantación de la Oficina Judicial en 2010 y se desbloquea de esta forma la actividad judicial que tanto ha perjudicado al sistema. Desde la Abogacía Institucional y desde el propio colegio siempre hemos exhortado a las dos partes para que lleguen a un acuerdo, pero lo venimos haciendo desde el día 1 de esta huelga, tanto a las asociaciones del AX como al Ministerio para que llegaran a un acuerdo. Lo que queremos es que sea progresivo, porque tampoco tendría ningún sentido que mañana se notificara todo lo que hay por notificar, de tal manera que se colapsaran los despachos de abogados y abogadas por la recepción en un día, dos, tres, de todos los asuntos que han quedado pendientes. El acuerdo se ha ratificado este martes en una reunión con el departamento de la ministra Pilar Jobb. La subida acordada va condicionada en tres plazos, un 40% con efectos retroactivos al 1 de enero pasado, un 40% a percibir desde el 1 de enero de 2024 y el 20% restante el 1 de julio de 2024. El coste de esta oferta se cuantifica en 22 millones de euros para el erario público. El acuerdo llega después de más de dos meses de huelga en los que, según los datos de las asociaciones convocantes, se han suspendido unos 356.000 juicios y vistas y han quedado paradas unas 424.000 demandas y se han mantenido parados en las cuentas de consignaciones judiciales hasta 1.280 millones de euros. El colapso de la justicia es histórico, no es que venga propiciado por esto, pero si a la huelga de los lags le unes la pandemia, que también hubo ahí un parón de la justicia y ya el colapso histórico que la administración de justicia tiene, pues si sumamos todo esto, pues evidentemente el problema que era ya muy grave, pues ahora es gravísimo. La intervención del Ministerio de Hacienda en la reunión ha dado el vuelco a la negociación, que ha puesto punto y final al primer paro indefinido en la historia de la administración de justicia.